Hoy en día utilizamos sanitizantes con mayor frecuencia, sin saber las características de los productos que utilizamos y los riesgos que pueden tener en nuestra salud. Es por esto que se recomienda el uso de sanitizantes con ingredientes seguros, que tengan 70% de alcohol, ya que a mayor concentración existe mayor eficacia y mayor rapidez en la reducción de la cantidad de los microorganismos, que ofrezcan protección para la piel y que contengan glicerina, que humecta y disminuye las irritaciones y la resequedad. Los nuevos geles sanitizantes de Thorpe son innovadores en el mercado porque cuentan con doble certificación. La certificación NSF asegura la calidad de la fórmula debido a que puede ser usada en áreas de procesamiento de alimentos, ya que no deja residuos que pueden resultar tóxicos y por lo tanto se garantiza el consumo seguro de los alimentos. La certificación Green Seal asegura que la fórmula no cuenta con irritantes ni toxinas, evitando así los riesgos a largo plazo para la salud, además de que no es dañino en la piel. También regula que la producción del producto no genere contaminación y reduzca el impacto negativo para el medio ambiente. Recordemos que no todos los geles sanitizantes son seguros ni efectivos. Además, Thorpe cuenta con jabones para el lavado de manos. Usemos geles seguros. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.